Hola gente de youtube aquí de Cobalf Estamos en minecraft Una nueva serie aquí con este texture pack Misa 400 Todo guapo ahí A ver Ole, vamos a empezar Este es como el mapa de Willyrex No se, me parecía todo chulo, lo busqué y lo encontré Bueno, en realidad me lo dio a Cousal Alcala No voy a poner tu canal, pringao Jaja Bueno, vamos a empezar Como estamos en una plataforma Voy a empezar aquí A ver A ponerme el sonido un poco bajo Baseful no, y si Normal Un poquito guapo No Ahora si lo cogí Vamos a ver Cuantas más cojáis mejor Así tenéis más probabilidades No morirás de hambre Que racho No Espero que no salga en este Ni en este Ni en este Coger todo lo que veáis Y aquí hasta las hojas de los árboles son necesarias Chaval Ole, con la mano Esto no lo veo normal Getting good Ole, si os gusta más Minecraft me avisáis Y si no pues os jodéis y lo voy a seguir haciendo porque hay gente que le gusta y hay gente que no Llevo unos días a subir vídeos porque estuve estudiando y todo esto Ya me entendéis, soy guapo Aquí quitando esto Ole Una más Una más Ole Mira, arbolitos ¿Por dónde estará el medio? Vamos a mirar Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Joder Vamos a probar aquí Vamos a hacernos un pico Ole Getting good ¿Qué significa tomando madera? Bueno, si eso que lo cogí hace rato Wankman chanting O algo así No sé Hago palitos Hago un pico De madeira Joder Ah, ah Me caí Ah, caí No, 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 no Qué profesional, ¿no? Es que a veces me siento un pro Mira cuántos arbolitos, macho No estoy hablando muy fuerte Porque estoy un poco malo de la garganta Intentaré subir el vídeo Digo el volumen del audio Podéis poner todo tipo de recomendaciones Excepto Cote Que es el Se creo guay Pero Anda Ole Uy Hostia Encontré mis cosas, chicos Ole Bueno, ya estoy abajo He hecho el camino Arbolitos Everywhere Y vamos a intentar sobrevivir Pero primero voy a plantar los árboles Si os gusta este texturepad Puedo hacer un tutorial De cómo Instalarlo en mi Segundo canal Que como sabéis Tengo un segundo canal Y si no lo sabéis Pues os lo dejaré En En la descripción Con mi Twitter Seguirme en Twitter Ya tengo 21 seguidores Creo Está bien, está bien Ey, ¿qué es eso? Ah, es un pulpo Lol Eh Vale Estoy cortando esto Para poder Hacer que se multiplique Más rápido Me pongo todo loco Eh Ah, cabrón No, no, no Ey, chamago Me falta uno ¿Dónde estás, cactus? Cactus Ah, ah, ah Cactus Cactusito Se lo comió el agua Vamos a ponernos por aquí Para que crezcan más rápido Que no sé de qué sirve Pero Vale Pam, pam, pam Y todo aquí forever alone Vale Un melón Con jamón Y Una calabaza Con jamón Tanto guapa Esta calabaza, eh Primero vamos a hacer Pumpkins Ovella Ah, ah, ah Besito, el compable ¿Qué vamos a hacer primero? Por ahora es que no lo sé Tú, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cómo que no? Toma, hostia Ven aquí Hija de puta Hija de cabra Ole He matado Eh ¿Acabáis de oír eso? ¿Un huevo? Tiene que haber caído aquí Ahí está Lol Tengo un huevo Gracias a mi super oído He conseguido Mira otra gallina Lol Bueno, eh Ah, ¿qué es eso? Ah, pensé que era una vaquita Lol Bueno O no ¿Quién sabe? Solo Dios Cantelli Qué crack Mmm Ey Hey ¿Qué más? Necesitaremos Una semilla Solo de momento Mmm Hosties Déjenme la cosa esa arriba Bueno, voy a poner ya Ey Os estaréis preguntando Que si tengo Como tengo el minecraft original Que porque no estoy usando La skin Y os contestaré Pringados No, es broma Eh Pues porque No Una contestación Lol ¿Y ahora cómo subo? What the fuck No, 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 no Ey, chamao Ole, 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 ole Ole, ole Y ole Me llevo esto Ah, es que hay que aprovechar la madera En todo momento Ey Casi me dejo esto ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué? Uy Me dieron once Y once dividido entre cuatro Da A dos Es decir Que robo Bueno Esto No Si los voy a coger Aquí hay que coger de todo Pero a ver Hay que tener cuidado Porque son las únicas setas que hay Hay que cuidarlas Como si no Hubiera más Que es el caso Pero bueno Ay Que aburrido Ay 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 Oh Creció el árbol Mientras Yo no estaba mirando Vamos a hacer Un Una de estas It's time to farm Yes it is Vamos a hacer Un Una mierda de estas H Amago Para cortar La mierda esta Ey Salió alto Joder Si se corta Más rápido con la mano Tío ¿Dónde vas? Ole Cuánto madera Coño Tás Ala Ahí Ahí Ese es un buen sitio Al parecer Para que crezcan los arbolitos Voy a poner otro Voy a poner más por aquí Toma Más por aquí Toma Quitamos las malas hierbas Para que puedan crecer bien Esto es mentira Verdad No se si crecen mejor Con esto A ver Seguimos Ole Vaya pedo que se acaba de tirar la oveja, macho Qué cerda ¿Y cómo pasaría yo la noche? Ay, mi madre Vamos a poner Una de estas aquí Dos de estas aquí Putas ovejas Voy a subirme arriba Si puedo Intentaré hacer un episodio por noche Resultaría más fácil Así no tengo que renderizar durante todo el día Venga, venga, no, 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 no No, rápido Me hago Me hago No Qué miedo tengo Tengo ni idea Moriré O no Ah, cabrón, qué susto Voy a poner de estas aquí Solo espero que no estén ahí arriba Ay, qué miedo A ver Qué puedo hacerme Una casa sería una buena idea Digo yo A ver, voy a hacer una casa aquí Improvisated De esas que hago yo Ahí todos guapas Improvisación Ah, la gazo Bueno Recordar que aquí no hay que desaprovechar ni una sola madera Por eso no pongo las esquinas No me hago de tres pisos O no Qué sabe No, mira Más fácil hacer esto A ver Ole Ah, me asusto Uff Va No falta Tardes A comer Que tengo hambre Suerte Suerte Que plante Más Pesados Macho Toma Y ahora como salgo No Por aquí Arriba las manos Ah, solo hay una araña Y un creeper Un creeper What the fuck No, tío No me daba Para hacerme una espada Ahí Voy a tener que prescindir de ti Lo siento I need you Oh, la arañita Hostia, puta Hijo de puta Qué susto Qué susto me pegó Estoy muerto Corre, corre Que vienen Oh, y el creeper también Toma Toma Qué haces Qué haces, oveja Puto creeper Persecución Persecución Sufre Ole, lo maté Los plotes Los plotes Los plotes Los plotes Los plotes Uff Bueno, lo bueno de todo esto Es que por lo menos No me mató ¿Qué es esto? Un ojo Ah, muero ¿Por qué seré tan pro? Vaya preguntas Ay Joder Para eso me espero aquí Hasta mañana